... bien complicada, digamos así, en términos de acceso. También es relevante indicar que en esa área de nuevo reparto son 13 casas que mantenemos afectadas. Lo que dijo la señora es válido, se dieron situaciones hace una semana, en menos de 10 días se han anegado dos veces. La idea es hacer esfuerzo en la parte de ingeniería para poder liberar lo que son el sistema de alcantarillado y esto está el subcontratista del Ministerio de Obras Públicas trabajando en eso y por supuesto por la otra parte está la compañía cementera haciendo lo propio. La solución definitiva, van atando los componentes de ingeniería, pero sí es relevante indicar que hay una suma de factores ahí. Eso es un área que es recurrente, primero que está en un nivel bajo, que recurrentemente tiene inundaciones pero mínimas o vulnerablemente bajas. Entonces, al parecer se han dado algunas otras situaciones que lo que han hecho aumentar o represar, digamos así, las aguas y es lo que estamos viendo entonces. Situaciones que tienen que ver con la mano del hombre. La mayoría, por supuesto, la mayoría que están o que se evidencian ahí, sí. Mano del hombre porque construí un área que resultaba anegada y mano del hombre porque hemos tenido temas obstructivos en términos de alcantarillado. Hay que mejorar eso. Hay un trabajo de remediación que ya tenía obras públicas en sitio, así que va hoy a ver cómo, digamos así, continúa el trabajo. Director, para reiterar nuevamente el parte meteorológico que se dio, especialmente la del fin de semana, ¿no? Perdón, ¿cuántas afectaciones hubo? Sí, ahí tuvimos dos cosas. Un aviso de prevención y el aviso iba dirigido a que el personal tuviese unos pendientes a lo que era mar de fondo en la costa y después tuvimos activación de zona de convergencia, una onda tropical y esas dos cosas lo que generaron fue lluvias. Ojo, ese en el caso de Nuevo Reparto tuvo afectación básicamente por el componente de lluvias. Si nos vamos a Nuevo México, que es un área que está colindante con calzada larga, estarían dentro del mismo distrito o el mismo área, digamos, circunvecina, pero son diferentes motivaciones. Entonces, en el área de Nuevo México es un muro que no soportó la carga de agua que estaba, estoy seguro que no estaba diseñado para eso, así que vamos a estar verificando juntamente con el personal de ingeniería y de aeronáutica para ver entonces cuáles serán las medidas de remediación en esa área también. Director, a nivel nacional, entonces, ¿estamos hablando de cuántas casas afectadas y cuántas personas? Estamos hablando de un aproximado de 36 casas, un aproximado de, digamos, que 200 o menos personas al momento. Tuvimos un sistema climatológico importante, todavía se sienten los remanentes el día de hoy. Esperamos que esto no se dé, digamos, que en lo sucesivo. Hemos tenido situaciones puntuales de deslizamientos en Cocle, también en área, pues, de Chiriquí, pero sí nos mantenemos, como decimos, siempre hay monitoreo de todo lo que es, son las condiciones a nivel nacional. Y claro, cuando hablamos de la mano del hombre, también hablamos del hecho de la irresponsabilidad de algunas personas que a pesar de las advertencias que ustedes han hecho sobre no ir a playas de río, ¿no? ¿Se mantiene esa preocupación por parte de ustedes? Sí, claro, o sea, se emitió un aviso de mar de fondo y eso era una advertencia clara para las personas en cuanto a su asistencia a lo que era la costa, costa del Pacífico. Entonces, tenemos que seguir trabajando en que llegue el mensaje. Tenemos que seguir trabajando en que, si te llegó el mensaje, en que lo asimiles, ¿qué significa? Si ibas para la playa es, tal vez, no meterse en el cuerpo de agua, pero sí mantenerse recreativo en una piscina. Hay mucha gente que va a esos, a los hoteles que están en el Pacífico y no van a la playa precisamente, sino que te quedas dentro de lo que son las piscinas. Entonces, sí cumples con el tema recreativo para los menores. Y si, digamos así, que lo hace, que no se recomienda, bajo las condiciones que estaban, hágalo con mucho cuidado. O sea, tienes que tener cualquier cantidad de medidas, que al final decimos no se recomienda, pero sí que puedas utilizar medidas de remediación, que no tienen que ver con estar metido en la playa, pero sí que tengan que ver con otro tipo de cosas, que tú puedas mejor controlarlo, para evitar situaciones irreversibles, como la pérdida de vida. Director, una de las fiestas más concurridas por los panameños, que es religiosa, folclórica y cultural. Correcto. Santa Libra, que por cierto va a estar CERTV dándole cobertura a esto. ¿Cómo está el planeamiento para efectos de seguridad? Bien, todo lo que es la cobertura para concentración masiva ya está activado. Lo que estamos agregándole es un dispositivo de carreteras, que empezaría desde el día viernes, o tal vez el mismo jueves, porque la misa es a las 8 de la noche del día viernes. Y la concentración masiva, que es entonces para los efectos del día 20 a las 10 de la mañana. Entonces van a hacer esas dos operaciones. La intención es poder asegurar lo que son los flujos de personas, que no se registren novedades. Y bueno, tener un dispositivo de respaldo a lo que son las entidades de salud y demás, en la parte de la hospitalaria. Y por supuesto, mantener un centro de coordinación. ¿Ustedes tienen el apoyo de la policía? Porque también hay gente, para decirlo en buen panameño, que rofea a las autoridades como Sinaproc, ¿no? Claro que sí. Esta es una operación conjunta, no es una operación y es un trabajo en equipo. La idea es de que estemos todos integrados y que sepamos qué vamos a hacer al momento de qué situación. Ya el dispositivo está armado. Es un dispositivo, vuelvo y digo, definido y ya explicitado a través de una orden de operaciones. Así que lo que vamos a hacer nosotros ahora simplemente es agregarle lo que ya te mencioné de carretera. ¿Qué se espera para las próximas horas por efecto del clima? ¿Usted mencionaba...? Sí, todavía mantenemos remanente de lo que es este sistema de mal tiempo, lluvias para las próximas horas inclusive. Así que esperamos que ese clima mejore. Eso no significa que tenemos que bajar la guardia, muy por el contrario, está pendiente a lo que ya se ha estado registrando. Es importante que después de tener más de 24 horas de lluvia aumenten nuestras capacidades en términos de la población para lo que es los deslizamientos. Así que San Miguelito, todos los que tengan laderas y demás que estén pendientes a sus condiciones. ¿Van para Chilibre, para la área de allá, director? Sí, estamos coordinando para ir. Tuvimos con ellos todo el día de ayer y queremos ir hoy de nuevo, pero sí un poco reforzar el tema de ingeniería. Gracias al director Omar Smith, director de Sinaprox. Sobre esto, reiterar, posiblemente no haya tantas lluvias como este fin de semana, pero no podemos bajar la guardia. Mejor no se dice. La gente que va para Santa Librada a disfrutar, creo que la gente mucho antes se va del miércoles, pide vacaciones y todo, manejar con cuidado. Por favor, queremos que usted regrese y nos cuente cómo lo va a hacer Librada Torrero, que se va para Santa Librada, una fiesta turística nacional e internacional, religiosa también. Hacemos una pausa, 8 y 23 de la mañana.